Pero mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, vuelven, aparecen encostalados. Desde hace algún tiempo no observamos estas tomas, pero dos encostalados en el barrio La Granja. Estamos hablando de un sector importante de la capital de la República. Nelson Sorto está ahí porque ya llegó la morgue capitalina que va a proceder a recoger estos dos encostalados. Ya se ha identificado sexo. Nelson Sorto. Muchas gracias, licenciado Aldo Maldonado. De nueva cuenta, a esta hora de la mañana todavía no se identifica ni el sexo de estas dos personas que han sido dejadas encostaladas aquí en el barrio La Granja cuando ya las autoridades del Ministerio Público y Medicina Forense están haciendo el levantamiento respectivo del cuerpo de estas dos personas. Como usted puede apreciar, ya los de Medicina Forense levantan uno de ellos y lo introducen a la morguera, al vehículo que lo lleva hacia la morgue capitalina para terminar con el levantamiento. Recuerde que este tipo de crímenes, este tipo de muertes, pues los levantan inmediatamente acá y los llevan directamente a la morgue capitalina y allá completan el levantamiento respectivo debido a que tienen que abrir los costales, tienen que abrir, desamarrar a las personas porque estos cuerpos por lo general quedan con torniquetes, quedan amarrados de pies, de manos muchas veces del cuello. Por esta razón, el levantamiento se hace tal como usted lo ha observado en este momento y se completa directamente ya con todos los datos correspondientes en la morgue al Ministerio Público. En este momento ya se han levantado los dos cuerpos, han sido introducidos al vehículo de la morgue y ya van a trasladarlos para la morgue capitalina para terminar con el levantamiento respectivo. Nosotros le daremos seguimiento para establecer el sexo de estas dos personas y por supuesto la identidad, si andan documentos o por lo menos que trabajan con la identificación a través de huellas táctilas, el licenciado. Gracias, estaremos pendientes de Nelson Sorto, solo repregunto, ya sabe la identificación del sexo de estas personas ¿Alguien se ha acercado a estos dos cuerpos encostalados? Nelson No, no se supo, licenciado, no se supo si son varones o son mujeres porque estaban completamente sellados no se pudo identificar si eran mujeres o hombres. Muchas gracias de inmediato, usted no se desespere, no se ansíe que ya vienen las noticias al estilo de HCH que titulan los diarios de circulación nacional.